Su vida era más que perfecta, muy dedicada a su quehacer De vez en cuando una aventura, pero sin ataduras, pues no hay tiempo que perder Ella está clara en lo que quiere, y lo que no quiere también Pero una vuelta del destino, cambió todo el sentido y sus sueños se espumó Cómo explicarse lo que pasó No le perdiste el control Cambió tu suerte, se interrumpió Quizá la vida tiene algo mejor Tu suerte está por comenzar No tengas miedo, triunfarás Loli, tu suerte llegará Tu vida está por comenzar Loli, tu suerte, se interrumpió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!